Buenas noches, buenas noches Buenas noches a todo el público que está aquí en Los Albetros Tenemos gente nueva por ahí por primera vez La chica está por primera vez Aquí en Los Albetros Bienvenida, bienvenida Estamos transmitiendo desde las páginas de Salsa Galletín Vamos a seguir esperando que la gente se nos moleste por aquí Bueno, estamos en la Casa de la Salsa aquí en Guaynabo Donde mejor se venden las espaladillas de Codejo Hoy estamos con la música de Pina Zon Yo soy Luis Alza Galletín, uno de los que se encarga de la publicidad Y de lo que está pasando aquí todos los jueves, viernes y sábado Recuerden que mañana vamos a estar aquí con el conjunto Jemberé Y el sábado vamos a estar también con Clases Mañana desde las 7 de la noche La música con el conjunto Jemberé Y el sábado son con Clases Desde las 7 de la noche Gracias a los oficiadores de Guagardín por hacer esto siempre posible Así que se están viendo el video, dale para acá, no te quedes sin bailar Que la noche promete Vemos un público que sigue llegando, bien bonito, comiéndose las espaladillas Por ahí están las chicas, comiéndose las espaladillas ¿Están tan buenas? ¿Y probaron las alcapurrias? ¿No? Ah, pues bueno, ese es bueno, ese es bueno Pues bueno, vamos a darle comienzo, virazón A la música de este gran grupo Que siempre nos quita aquí Y que siga la salsa Buenas noches, vidente, ¿estamos gozando? Es la cosa, buenas noches, de verdad Noches, siempre dando la bienvenida a todo el mundo Aquí estamos gozando dentro del metro Grupo Mirazón con Salsa Calle Timba Que ya lo dijo él Así que vamos con la buena salsa Y esto dice, ¿sí? A mí me duele, a mí me duele, a mí me duele caramba Que yo te gusto A mí me duele, a mí me duele caramba Que yo te gusto A mí me duele, a mí me duele caramba Que yo te gusto A mí me duele, a mí me duele caramba Que yo te gusto Y a ti me duele, a mí me duele caramba Porque sabes Que mucho disfruto Sus perros no te faltan Y esto te creo que te me sé Por eso está, a mí me duele A mí me duele caramba Que yo te gusto Que sensación Y a mí me duele caramba Y a mí me duele caramba Que yo te gusto Y a mí me duele caramba Y a mí me duele caramba Y a mí me duele caramba Y cuando de frío Y a mí me duele caramba No sé lo que empecé a cholera Me duele caramba Y a mí me duele caramba Conveque Y a mí me duele carambet Quinta, quinta y seis son de verdad. Música ¿A mí se pasa algo, mami? Y cuando te veo me vuelve, me vuelve Y hasta me curva mi piel, me vuelve Por tu estrellón, lo que pasó, me vuelve Estás abusándome, tú sabes, me vuelve La flor me brinda, me guía, me vuelve A mí tus ojos no me vuelve Y a mí me vuelve, y a mí me vuelve El que no estás enamorando Vaya, eso es Buenas noches a todos, este es el Grupo Virazón Esperamos que la música sea de su agrado Estamos gozando, estamos pasando la vida